Soberana Virgen María, Reina de los Ángeles, Emperatriz de los Cielos, Elegida Madre de Dios, concebida en gracia, a quien rinde en veneración todos los coros de los Ángeles y Santos del Cielo. A ti me acerco para rogarte que, puesto que bajaste del cielo a la tierra, declarando que eres Madre de Merced y de las Misericordias, usa tu piedad en esta humilde devota tuya. Y para más, obligarte, Madre de pecadores, consuelo de los afligidos, socorro de todas las necesidades, me consagro una vez más a ti, como esclava y servidora tuya. Dirígeme, encamíname y ampárame, Señora y Madre mía, para que acierte a servirte y logre que en esta novena, pido y deseo, si es del agrado de tu precioso Hijo Jesús, que vive y reina con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Día noveno Dios y Señor de todo el universo, que compadecido de nuestras miserias, te dignaste bajar a redimirnos de la esclavitud del pecado, haciéndote hombre en las purísimas entrañas de María. Te rogamos por ese infinito amor tuyo, que pues elegiste a la Virgen Madre, tan pura y tan misericordiosa, hagas que ella derrame sobre todos tus devotos la lluvia de sus bondades, para que mereciendo subir por la senda de las virtudes, logremos, por la intersección de la Virgen María de la Merced, gozar de la bienaventuranza eterna, adorándote en tus moradas celestiales, pues vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oh bendita Virgen María de la Merced, ¿quién podría darte las debidas gracias y alabanzas por la solicitud maternal con que siempre has atendido a todas las almas? ¿Qué alabanzas podrá tributarte el frágil mortal que no haya aprendido de ti, Madre mía? Dígnate aceptar nuestras plegarias que con todo fervor te dirigimos para agradecerte tantos y tan grandes favores que hemos recibido de tu maternal bondad. Son pobres y desproporcionadas a tus beneficios, pero no pongas tus ojos en ellos. Piensa más bien que somos tus hijos y que como hijos muy amantes te las dirigimos a recibirlas. Alcánzanos el perdón de nuestros pecados y redímenos del castigo por ellos tenemos merecido. Escucha, propicia nuestras plegarias y haz que consigamos la dicha eterna. Recibe nuestras ofrendas, accede a nuestras súplicas, disculpa nuestras faltas, pues eres la única esperanza de los pecadores. Por tu intersección ante tu Hijo, esperamos el perdón de nuestros pecados y en ti, oh Madre Celestial, tenemos toda nuestra esperanza. Virgen excelsa de la Merced, socorre a los desgraciados, fortalece a los débiles, consuela a los tristes, ruega por nuestra patria, intercede por los presos y sus familias, que experimenten tu protección maternal, todos cuantos se acerquen a ti con devoción y confianza. Estás siempre dispuesto a escuchar las oraciones de los que acuden a tus plantas, de manera que vean siempre cumplidos sus deseos. Ruega sin cesar por todo el pueblo cristiano, tú, oh Virgen dichosa, que mereciste llevar en tus entrañas purísimas al Redentor del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.